Bienvenido a bordo del Valkyrie. A medida que nos adentremos mar adentro, empezarás a sentir frío, cada vez más frío, y seguramente cosas que no has sentido nunca. Ahora ya no hay vuelta atrás. Tampoco la hubo para los cientos de pasajeros que emprendieron este mismo viaje 70 años atrás. Solo te diré que cinco días después de zarpar, el Valkyrie fue encontrado a la deriva, sin rastro de la tripulación, con un único pasajero. Ahora te toca a ti repetir, paso a paso, el último viaje del Valkyrie. ¿Sientes ya el frío? Ponte cómodo. Aunque quieras, no te podrás bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!